No hay olas, estamos viendo las campanas otra vez Ojalá esté bueno, estoy llevando el trípode, el otro lente Ojalá haya buenos tours ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Grabba, grabba! ¡Grabba, grabba! ¡No! Estamos yendo a Punta Roca Vamos a hacer tandem con esto Falta la pita ¡Grabba, grabba! ¡Grabba, grabba! ¡Grabba, grabba! ¡Grabba, grabba! ¡Grabba, grabba! ¡Suscríbete al canal! ¡Grabba, grabba! ¡Suscríbete al canal!